Cuando estoy en el campo me siento feliz porque siento amor por lo que hago, por las cosas que siembro. Y si es cuando estoy en esta área que tenemos nuevas, ahora que miro todo tan lindo como va, pues más deseo me da de sembrar y de cultivar. Caficultora líder de la base productiva Luis Ramírez López en el municipio Granmense de Guisa, Lourdes Espinosa entregó en la recién concluida campaña cafetalera más de 300 latas del grano obtenidas en solo una hectárea de tierra. El mérito está en desarrollar sola la actividad dedicándose todo el año a las atenciones esmeradas de sus cafetales. Poda, fertilización, desige, limpia y a la par el cultivo de plantas proteicas para enriquecer los suelos son acciones que la llevan a una cosecha exitosa desde que comenzó la actividad hace siete años. Además, ha desarrollado la ciencia para elevar rendimientos. Ahora estoy insertada en un proyecto más café 2, donde es esta área que es café robusta en el tronco y arriba aránico, donde se le sembró el frijol canabalia con micorriza, donde ese frijol es para abonar el café. Se va cortando la canabalia y se le va poniendo encima, al lado, al café, para que así sirva como abono verde. Lourdes ha destacado en la actividad cafetalera. Por eso, a través del proyecto Más Café 2, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, le fue entregado un sistema de riego moderno que ahora le permite más beneficios a sus cafetales. Pero jamás olvidará que comenzó sin nada, apelando a la lluvia y el rocío de cada mañana. En aquel entonces, solo llevaba el sueño de ser parte de un programa de desarrollo nacional que busca elevar la calidad de vida del montañés, labrando su economía con la obra de sus manos. En Gran Maca, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.